Me salgo el suelo Yo lo puse Yo lo puse No, 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 no. Me待って, ti hola, ¿es lo que ha permitido? Es un poco chica, pero no quesito. No lo pienso, padre. Me pregunto mis cosas. ¡No! ¡Era! 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 ¡No hay tabela! ¡Era! ¡Slosa, Ahora que no te vas a ir atrás! ¡Era! ¡Era! ¡Se toma! ¡Gracias!